Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con otro nuevo vídeo y hoy voy a hablaros sobre los productos de maquillaje que suelo utilizar normalmente para maquillarme en mi día a día. Primero siempre me aplico una crema para mi piel, que es mi piel de textura para pieles mixtas y bueno, utilizo una de Bioderm que el otro día en el blog que os hablé sobre ella, os dejaré el link abajo en la descripción del vídeo donde podéis, para si queréis ver las cremas que estoy utilizando ahora y después me aplico una base de maquillaje, utilizo esta de Maybelline de textura fluida es el color 21 Nude y tiene protección solar de 13 a la hora de aplicártelo es muy fácil, yo utilizo una esponjita de estas de triángulo y una brochita de estas para aplicar maquillaje normalmente siempre empiezo con la brochita y luego acabo retocando con la esponjita estas de esponjita las podéis comprar en cualquier perfumería en Mercadona por ejemplo venden un pack de 3 o 4 y creo que cuestan alrededor de unos 3 euros más o menos y luego la brochita esta, la mía no es de Mercadona pero en Mercadona también podéis encontrar una brochita de estas y creo que cuesta entre unos 4 o 5 euros más o menos en cuanto a la base de maquillaje es un color en un tono nude tirando beige más o menos pues así lo podéis ver bien y luego también utilizo un corrector, utilizo este de Mercadona este en base no es el que hay ahora porque este tiene alrededor de casi 2 años es el color número 1 pero en Mercadona más o menos creo que podéis encontrar este tono o a lo mejor han variado un poquito el tono también os lo voy a enseñar es un tono un poquito más oscuro que la base de maquillaje a ver si lo podéis ver bien este es el corrector y esta es la base pero luego yo a la hora de aplicármelo se difumina bastante bien y no se me queda lo que es la ojera muy oscura porque lo que hago es mezclar el tono de o sea cojo el corrector y lo mezclo con la base entonces crea un color un poquito más uniforme que se parece un poquito más y lo que hago simplemente es mezclarlo así con los deditos lo mezclo y lo aplico sobre las ojeras como si dibujáramos un triángulo y con la ayuda del pincelito o de la esponja lo tiramos hacia abajo así y hacemos lo mismo en el otro ojo o sea en el otro en la otra ojera y bajamos hacia abajo yo siempre me aplico el corrector después de la base porque si lo hago al revés no se me queda igual y no veo que me tape bien las ojeras siempre se debe hacer al contrario pero yo lo hago así cada uno tiene sus truquitos luego después me aplico una máscara de pestañas utilizo esta de la marca de de Clinique son de los que normalmente te vienen con la te lo regalan en la en Drune y a mi me lo regalan en las muestras y la verdad es que va muy bien he intentado buscar lo que es la máscara de pestañas en tamaño grande para comprarlo y la verdad es que no lo encuentro así que si alguna me puede decir donde puedo encontrarlo por favor dejadme un comentario abajo y decírmelo y nada marcamos un poquito las las pestañas solo un poquito y las de abajo también poquito suficiente y luego tengo tres barras de labios favoritas la primera es esta de Rimmel London que la hizo Kate Moss es un color rojo bastante oscuro este me gusta principalmente para los fines de semana para salir por la noche es el color uno y la verdad es que me encanta es un color súper bonito luego tengo este otro rosita que lo gasto cuando esos días que no me apetece maquillarme demasiado pero para tener un poquito los labios un poquito de color y no tener la cara tan apagada también es de Rimmel London este tiene bastante tiempo y es el color 002 Candy no sé si lo podéis encontrar en alguna perfumería y luego este de Clinique que también me lo regalaron una muestra cuando compré Clemas de Clinique es un color rojo bastante llamativo y la verdad es que me gusta muchísimo lo utilizo normalmente en tres semanas por el día en tres semanas es el color 13 flamenco no sé si lo podéis encontrar en la venta yo ahora lo estoy buscando y en el Druni no lo tienen no he ido a buscar otra perfumería también tengo que decirlo pero bueno por el momento no lo he encontrado luego para maquillarme de las cejas utilizo el lápiz Brown Satin que es el color Dark Brown es el color más oscuro de la gama de lápices para cejas que tiene que ya os hablé de él en un post en el blog que os dejaré el link abajo para que lo veáis y luego pues también tengo este lápiz para cejas es de la marca de Mercadona de Deliplus es el color marrón oscuro y bueno lleva lo que es es un lápiz normal que es lo que me he aplicado es el que llevo yo puesto y luego lleva una brochita que es para retirar el exceso y va bastante bien no te deja el mismo acabado que el que el Brown Satin pero bueno te puede ayudar para pues acaso el otro no te quieres gastar tanto dinero en el otro y luego pues tengo las lacas de uñas que ya sabéis que me gustan muchísimo la que llevo ahora es este rojito de la marca de Deliplus es un color rojo tirando a cereza se me está yendo o sea no me ha durado muchos días puesta la laca de uñas pero bueno es que para de vez en cuando va bastante bien y luego tengo estas dos de Adstore el Kick Shine Kick and Shine no son las de textura gel que tienen ahora pero compré estas porque debieran dos en un pack y me costaron 4.95 más o menos y ahora es que es un color unos colores que me gustan mucho y lo que me gusta de esta laca es que tienen un secador rápido de 40 segundos y eso me va muy bien cuando esos días que tengo prisa me las pinto antes de irme y van muy bien y nada chicas estas son bueno los productos de maquillaje que suelo utilizar espero que os haya gustado el vídeo y nada si es así pues deditos para arriba que os gusta el vídeo y si no pues nada dejadme alguna recomendación o alguna sugerencia para cambiar alguna cosita del vídeo que no os haya gustado y nada muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego